Música 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 La gitana sabe que miedo tendrás A escuchar toda la realidad Y puedes ver, y puedes ver, y puedes ver Y puedes ver, y puedes ver Cuando el alma sangre, sangre sin parar Música Los demonios libres volarán Música Y entre tus huesos la gitana quedará Música Y el mendigo ciego se te escapará Música 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 Puedes arrepentirte Música Puedes tropezar Levantarte Y andar Música 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 Música